Bueno, para hacer el pan de ajo vas a necesitar mantequilla o margarina, queso rallado, pan, ajo en polvo, orégano, sal, lo primero que tienes que hacer es cortar en rodajas el pan yo compré este pan largo alargado puede hacerlo con alguna marraqueta y cortarla en forma que quede en forma circular ya este pan es bastante económico y lo puedes encontrar en los supermercados vamos a cortar todo el pan aproximadamente un grosor de 1 a 2 centímetros vamos a tomar lo que es la margarina o la mantequilla y yo voy a usar dos potes porque voy a hacer dos tipos de mezclas agregamos acá un poquito de margarina o mantequilla en un tiesto vamos a colocar esto lo que en el microondas para que se derrita un poquito ya la idea es que lo pongas muy poquito para que no no te salte dentro del microondas una vez derretido ahí está lo que es la margarina o la mantequilla ahí está un poquito derretida en un tiesto y acá está en el otro voy a hacer dos salsas de dos tipos vamos a agregar lo que es el orégano estos pancitos te sirven mucho para las tablas de queso o para comer ceviche para algún acompañamiento es muy rico y muy fácil de hacer vamos a echar orégano en un tiesto y orégano en el otro vamos a agregar el ajo ajo en polvo vamos a agregar en uno ajo en polvo y en el otro ajo en polvo vamos a mezclar bien agregamos un poco de sal esto es muy fácil de hacer y es muy rico los pancitos quedan exquisitos a una de las mezclas yo le voy a agregar lo que es el queso rallado ya al pancito que lleva queso son especiales estos pancitos para cuando usted haga una tabla de queso con salame para picar puede poner estos pancitos vamos a agregar queso queda realmente exquisito al otro mezcla yo no le voy a agregar que eso ya a esa mezcla yo no le voy a agregar que eso vamos a hacer una con queso y una sin queso el que no tiene queso te sirve mucho para lo que son los ceviches en una bandeja con papel aluminio vamos a colocar el pan y vamos a ir vamos a comenzar a untar con la salsa con las mezclas ahí está es muy fácil de hacer es muy rápido y obviamente son con ingredientes que tú puedes encontrar en forma fácil en los supermercados estos pancitos de acompañamiento son exquisitos viene semana santa y en el caso que tú hagas un ceviche este parte sirve mucho para acompañar tu ceviche vamos a colocar estos pancitos una vez untado con todas las salsas vamos a colocarlo en el en el horno de la cocina por 10 a 15 minutos ya una vez que el pan esté dorado en las orillas lo puedes retirar queda realmente exquisito es fácil de hacer es muy rápido y es económico les dejo mi twitter y mi instagram si usted me sigue yo lo sigo dele like al canal y compartan el vídeo y y y y y y y Gracias.